En la comunidad de Manatí, Iquitos, Perú, se está ejecutando el proyecto de salud integral denominado Salud Total. Este es el segundo año de intervención gracias al trabajo realizado por estudiantes de enfermería, psicología y nutrición humana de la Universidad Peruana Unión en cooperación con Centura Gealt, Clínica Anastal, Clínica Good Hope, Dirección Regional de Salud Iquitos y Municipalidad de Indiana. Las distintas acciones realizadas por los estudiantes están logrando cambios significativos en la población de Manatí, como la mejora de los indicadores de salud y el fortalecimiento de las familias. Soy una moradora de la comunidad de Manatí, primera zona. Estoy orgullosa y contenta de tener el proyecto en mi comunidad. Hace dos años atrás el proyecto no estaba en mi comunidad y no sabíamos cómo tener una higiene en nuestra casa. Y gracias al proyecto estamos combatiendo la anemia porque hace un año había muchos niños que estaban bajos de hemoglobina y como nos han enseñado a combinar los alimentos. Estamos combatiendo que nuestros niños de la comunidad tengan anemia. Y también hemos aprendido muchas cosas de que somos familias saludables, teniendo otro rincón de aseo, de lavar nuestras manos, que todos nuestros niños tenemos ese hábito en nuestra casa con nuestros hijos y vamos a seguir adelante teniendo eso para prevenir las enfermedades. El proyecto es bastante positivo para nosotros porque en la misma comunidad tenemos cero embarazo precoz. Eso es importante y luego también se logró que la comunidad en estos últimos tiempos haya asumido un rol protagónico en su trabajo de limpieza. La comunidad de Manatí en realidad está mucho mejor y ya hemos reducido también ahí, gracias a la colaboración de estos estudiantes, se ha reducido lo que es la anemia. Se vienen trabajando los huertos familiares y estos huertos familiares han mejorado la alimentación de la familia. Entonces, por lo tanto, yo de verdad estoy muy agradecida como autoridad por este hecho de contribuir desde Lima, desde la universidad, descentralizar a sus profesionales e ayudarnos en lo que es la salud total en esta comunidad. La familia fuertes está dentro del macro proyecto que es de salud total, el cual busca disminuir de manera indirecta la violencia familiar que hay aquí en Manatí primera zona. Para eso también se trabaja con los niños y adolescentes para poder aumentar sus habilidades sociales, que todos ellos puedan tener mejores relaciones interpersonales y que puedan expresar esos sentimientos que ellos tienen. En Yanayacu somos una familia fuerte y saludable. ¡Juntos por Manatí! ¡Gracias a la Universidad Peruana Unión!